Vamos a factorizar la siguiente expresión. Como vemos fracciones, entonces primero vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, del 5 y del 25. A ver, colocamos acá el 5, acá el 25 y hallamos el mínimo común. A ver, como hay números que tienen quinta, empezamos sacando quinta. La quinta de 5 es 1, la quinta de 25 es 5. Otra vez sacamos quinta porque este 5 todavía tiene quinta. Al 1 ya no le pasa nada porque ya es 1. 1, quinta de 5 es 1. Como ya quedó 1, 1, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación acá. 5 por 5 es 25. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Primero colocamos el paréntesis porque se está factorizando. En la parte de arriba siempre va a ir 1 en este caso. Y abajo viene este 25 que hemos encontrado. Ahora, ese mismo 25 va a multiplicar a cada coeficiente. A este 1 que está invisible, a este 2 quintos y a este 1 sobre 25. A ver, 25 por 1 sería 25. 25x al cuadrado. Más. Ahora, este 25 por 2 sería 50. Y entre 5 sería 10. Entonces viene 10x. Ahora, 25 por 1, 25. Y entre 25, 1. Bueno, ya se eliminaron las fracciones. Ahora sí ya podemos factorizar más fácil. Y para factorizar este polinomio de grado 2, podemos utilizar el aspa simple. Entonces, a ver, x por x, x al cuadrado. Cumple. Ahora, dos números que multiplicados me de 25. A ver. 5 por 5, 25. Cumple. Ahora acá, dos números que multiplicados me de 1. 1 por 1 es 1, ¿verdad? Bien. Ahora los signos, más por más es más también. Ahora vamos a comprobar si la elección es correcta. Vamos a hacer una multiplicación en diagonal y me tiene que salir más 10x, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Más 1 por 5x, ¿cuánto será? 5x, ¿no? Porque 1 por 5x, 5x. Ahora la otra diagonal. 5x por 1, también 5x. Más 5x, más 5x, una suma, ¿no? Sería 10x, positivo. Justo lo que me dio acá, porque tiene que salir con todo y signo. Entonces significa que la elección es correcta, ¿no? Esta elección de los números es correcta porque ha salido más 10x. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 1 sobre 25. Ahora colocamos de frente. 5x más 1, sí, de frente. La primera fila. Paréntesis, ahora la segunda fila. 5x más 1, también. Entonces lo colocamos acá. 5x más 1. Y finalmente ya tendríamos acá la respuesta. Como 5x más 1 y 5x más 1 son iguales acá, basta colocar uno de ellos. 5 más 1 y lo elevamos al cuadrado, porque los dos son iguales. Entonces, esta sería la factorización de esta expresión. Acá tenemos la respuesta. Y con esto termina el ejercicio. Y con esto termina el ejercicio.